Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, cante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, porque fronteras Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras No habrá más guerras No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones No habrá más guerras No habrá más guerras No habrá más guerras Gracias.